Los días 16, 17 y 18 de marzo en la Secretaría del Adulto Mayor de Bello se recibirá la papelería de las personas que deseen posularse al Cabildo del Adulto Mayor, el ente de representación más importante de los adultos mayores, encargado de velar por los derechos de esta población y de participar en los procesos de planificación de desarrollo municipal. Las personas que deseen participar en las elecciones del Cabildo del Adulto Mayor que realizaremos el próximo 15 de mayo deben ser mayores de 60 años, residir en el municipio de Bello, saber leer y escribir, no tener suspendidos sus derechos políticos y llevar la papelería recomendada y exigida entre el 16 y el 18 de marzo. Esta propuesta de participación democrática permite a los cabildantes conocer las acciones que realizan la Secretaría y la Administración en función del bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores. Y este proceso de empalme pues es un asunto realmente fácil, los cabildantes actuales saben que su periodo está por terminar y los cabildantes que llegan pues obviamente reciben una acogida por parte de la Secretaría en la que les brindamos capacitaciones, obviamente una inducción para darles a conocer qué es el cabildo, cuáles son sus funciones, sus tareas principales, aunque este proceso de conocimiento del cabildo lo damos en el proceso de elección, es decir, desde este mismo momento estamos en la tarea de ir a las comunas, de ir a los grupos del adulto mayor, de ir a las juntas de acción comunal para que las personas sepan qué es el cabildo, cuáles son las funciones del cabildo, porque es importante hacerse elegir para ser cabildante de nuestra ciudad y así poder llegar a cumplir con sus funciones de manera responsable y juiciosa. Los mayores de 60 años que quieran participar en estas elecciones pueden acercarse a las sedes de la Secretaría del Adulto Mayor en los barrios Pérez y Mesa.